hola qué tal bienvenido a las informaciones del mundo del arte y el espectáculo yo soy sandel félix haciéndote compañía mi gente juan luis guerra aclara controversia que se armó con los tenis de bachata rosa enviado a influencers dominicanos el icónico artista dominicano juan luis guerra se pronunció respecto a la controversia que se armó tras el envío de los tenis inspirado en su emblemático álbum bachata rosa a diversos influencers incluido a yailín la más viral la colaboración realizada con la marca de calzados y win athletic despertó críticas en redes sociales cuando usuario cuestionaron la asociación del producto con figuras del mundo urbano juan luis guerra dijo que no tenía conocimiento sobre los envíos realizados por la empresa aunque no estaba informado de que la compañía y win athletic enviar a los tenis bachata rosa a queridos y reconocidos artistas e influencers dominicanos dice huan luis guerra me llena de alegría saber que los han recibido y disfrutado dijo el artista dominicano en su cuenta de instagram mi gente no olviden suscribirse activar la campanita y compartir los vídeos